Así con las sonadas del himno de Colombia, los estudiantes de la vereda El Retoño, en una ceremonia simbólica, agradecieron al Ministerio de las TIC la llegada de 50 computadores portátiles para sus estudios. En esta hora estamos agradecidos con todas las personas que fueron solidarios y nunca fueron indiferentes ante nuestra problemática. Estamos agradecidos con el Ministerio de las TIC y mientras escuchaban la canción pudieron evidenciar el silencio, pero este silencio hace parte de la alegría que hay en nuestros corazones hoy, porque gracias al poder de Dios y a todas las personas que de alguna u otra forma contribuyeron con este beneficio, nosotros hoy podemos contar con internet en nuestras casas y tenemos hoy los computadores. Como pueden observar, ahí están las cajas que fueron enviadas por el gobierno y ahí están las personas encargadas para la entrega. La mayoría de estos niños de la vereda ahora cuentan con su propio computador que les permitirá realizar sus labores académicas desde la tranquilidad de sus viviendas. Deiler Orejuela Pasa Deiler Orejuela a recibir su computador mientras su madre hace el protocolo correspondiente, la firma. Saidi Lorena Bueno, como pudimos evidenciar, aquí se hizo entrega y se utilizó todo el protocolo expedido por el Ministerio de las TIC, tecnología informática, y ya cada muchacho está siendo beneficiado de su computador. Computador que empezarán a utilizar desde el preciso momento. De verdad, muy contento, satisfecho por este regalo que han tenido nuestros muchachos, pero hay una tristeza. Yo quiero que la ministra en este día se dé cuenta de que al igual que estos niños hoy están contentos, hay muchos muchachos que todavía están pasando por el vía cruz y que esto les tocó pasar. Yo recorro el municipio Alto y Medio Baudó, como vicepresidente del Consejo Comunitario General del río Baudíos Subafluentes, Acaba, conocedor de las necesidades de los pueblos. Todavía hay niños en esos municipios que tienen que subirse a la cima a poder buscar una raya de señal para hacer sus trabajos. Por lo tanto, yo le pido a la ministra que también donen unos computadores para esos otros niños y yo puedo servir de enlace a fin de que podamos unir criterios y podamos conseguirles computadores a esos muchachos, porque acá también se nos quedaron muchos muchachos que no tienen computadores. Hoy hay niños que ven recibir los computadores con tristeza a otros porque ellos, para ellos, ellos no se habían beneficiado. Así que necesito que el Alto Baudó y el Medio Baudó, y por qué no decir también Pizarro. En Pizarro también tenemos esa misma dificultad. Yo puedo hacer la relación de todos esos niños y enviarla para que podamos conseguirle computador a todos esos niños. Muchas gracias. CNC Noticias pudo conocer que hay otra vereda en Puerto Sarazar, donde sus estudiantes pasan las mismas afugias que los niños de la vereda El Retoño.